...porque la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada eliminar los jornales duplicados para legisladores que realizan suplencias. Esto ahora pasa al Senado y si se vota afirmativamente la aplicación es inmediata. Actualmente, sobre todo en sesiones largas, se acostumbra a que un legislador pueda pedir licencia por lo que pueden ingresar a la sesión varios suplentes. Y si se va sumando el cobro de cada suplente es un gasto importante para el Parlamento. En ese caso se le paga al suplente un jornal de 9.996 pesos y esto es lo que se le paga a cada uno, 10.000 pesos a cada uno. Con la nueva medida que impulsó el Presidente de la Cámara de Representantes se busca limitar el monto del pago por este concepto y si en una jornada entran varios suplentes ya no se pagará casi 10.000 pesos a cada uno sino que se abonará ese monto por sesión. Para hablar de este tema estamos ya con el Presidente de la Cámara de Diputados el nacionalista Martín Lema. Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué surgió esta inquietud? Está clarísimo que hay que ajustar el cinto por todos lados. Este fue uno de los primeros recortes que se te ocurrió que dijiste esto no puede ser. Esta sería la quinta medida que tomamos como Cámara. Es justo decir que la mayor cantidad de medidas o las que requieren la aprobación en el cuerpo han sido votadas por los 7 partidos políticos que integran la Cámara de Diputados. Es importante señalarlo porque... Quedaría muy mal que alguien no vote esto, ¿no? Bueno, pero es un mensaje y bueno, al darse esa forma yo tengo que ser justo y sumamente quirúrgico en las expresiones. La primera medida fue la eliminación de la partida de prensa. Cobramos cada legislador 33.000 pesos mensuales. Eso va a representar un ahorro anual de aproximadamente 915.000 dólares. A partir del 1 de abril esta partida quedó 100% eliminada. Una partida que quizás con alguna excepción no se utilizaba con ese fin. Yo hablo de mi caso particular, no. No me gusta meter en la bolsa al resto de los legisladores y a mí no me gusta mantener lo que no me siento cómodo fundamentando. Por lo tanto, me parecía de orden también ir en esa línea de la eliminación de la partida de prensa. Si no, no podés gastar 30.000 pesos por mes, no hay medios escritos en Uruguay para comprarlos. No, 30 años tenía la partida de prensa. Pero bueno, a partir del 1 de abril quedó 100% eliminada y va a generar un ahorro importante. De hecho, si tomamos todo el Parlamento, el ahorro en el periodo legislativo va a ser de 7 millones de dólares. Por otro lado, también eliminamos una partida de fotocopias que recibíamos los diputados. No sé bien cómo es en el Senado. Y esto va a representar un ahorro de 1.800.000 pesos al año. Por otro lado, también hicimos una reducción del rubro de inversiones. ¿Y ahí qué entraría? Las inversiones es para cualquier tipo de obra, de tecnología, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a analizar cuánto se destinaba cada año y cuánto teníamos en la cuenta bancaria, vimos que en la cuenta bancaria había una cantidad de dinero que en realidad en una proyección no se iban a destinar inversiones. Entonces lo que hicimos, queriendo contribuir con el ahorro, bajamos un millón de dólares, ese rubro, y ese millón de dólares lo destinamos a rentas generales para que tenga como finalidad contribuir con el fondo coronavirus. Esto ya también se hizo, ya se llevó adelante. No me queda claro en qué se usaba esa plata. De todo, desde una obra que puede ser edilicia, desde la compra de un sistema para... ¿Eso no es necesario para el trabajo? Sí, sí, el tema es que no es que no nos quedamos sin dinero. Es una reducción. Mes a mes nosotros recibimos a rentas generales aproximadamente un millón de pesos. En la cuenta bancaria de la Cámara había un monto muy importante. Entonces nosotros lo que hicimos fue proyectarnos dos años, separar un colchón, cualquier fuerza mayor, cualquier tipo de inversión que haya que hacer, más lo que recibimos mes a mes, vimos y analizamos con contadores y con asesores que podíamos hacer una reducción y poder contribuir a ese ahorro. Y con esta última medida, la de eliminar los jornales duplicados, ¿cuánto se ahorra? Estamos en cuantificación todavía. Porque es mucho más complicada, porque es muy relativo año a año cómo se puede llegar a dar esa rotación. Depende de las sesiones largas, de la presupplencia. Exactamente, depende si hay año de presupuesto, año que no sea presupuesto. Este año, por ejemplo, estuvo el proyecto de ley de urgente consideración, que eso requirió una cantidad de jornadas sumamente extensas. Y en esos casos es mucho más común que haya rotación, porque que haya rotación en sí no representa algo negativo. Voy a poner un ejemplo. En la Cámara de Diputados hay tres partidos políticos que son de un solo representante. En un caso de un presupuesto, es muy difícil que el titular sepa de todos los temas, porque en el presupuesto son más de 30 incisos. O sea, a veces durante la misma sesión se hablan de temas de salud, de temas de vivienda, de temas de política de desarrollo social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy común que un suplente pueda llegar a tener mayor profundidad y más conocimiento del tema que el propio titular. A mí me pasa que algún suplente mío sabe más que yo de determinadas áreas, porque se especializa y uno no es todólogo. Entonces, con esta nueva propuesta que estamos haciendo nosotros, no perdemos eficacia, porque en definitiva pueden ingresar la cantidad de suplentes que se requieren durante una sesión, pero al tiempo controlamos el gasto, porque si entran 3 o 4 o 5 suplentes, hoy en día, o mejor dicho, antes de presentar esta alternativa, se pagan 3 o 4 o 5 jornales, que como vos decías, Mariano, de aproximadamente 10.000 pesos por cada uno de los suplentes que ingresan a la Cámara durante esa sesión, supliendo a X diputados. Cuando el Senado, que tengo entendido que va a ser los primeros días de septiembre, ya le dé una sanción total, porque falta la expresión de la Cámara de Senadores, pueden entrar 3, 4, 5, 6 personas supliendo a un diputado en una sesión, pero solo se va a pagar un jornal dividido entre la cantidad que ingresaron en esa sesión. Entonces, como decías, no se pierde calidad legislativa, pero se controla el gasto. ¿Habían detectado que el sistema como está funcionando hasta hoy era como un incentivo para una mayor rotación? A ver, irregular no es del punto que está permitido. Para mí, representa una situación que se puede prestar a los excesos. Y toda situación que pueda llegar a ser mejorada, hay que actuar en consecuencia. Ahora, ese sistema tenía un uso, digamos, inocente, por decirlo de alguna manera, que era el que describíamos. Una sesión muy larga, o un tema en el cual un suplente sabe más que el titular, entonces se lo convoca. Y después tiene un uso que podría estar, francamente, ya en el terreno de lo más... ¿Vidrioso? Sí, más vidrioso, no tan inocente. Bueno, multipliquemos el dinero que ingresa un partido, porque hay partidos que aparte tienen aportes por topes de salarios, en fin, que todo el que cobra algo tiene que aportar. ¿El uso era... ¿Había de las dos situaciones? Esta solución limita cualquier exceso. No, ya sé. Pero lo que se dictó es hasta ahora. ¿Qué era? No, son situaciones que se van dando en el correr de las sesiones que yo no soy quien para hacer una valoración de por qué se dan. Simplemente se constató que se dan. Que se dan. Y al darse, y estando en la posibilidad de corregirlo, ¿por qué no transitar el camino de la corrección? Entonces, planteamos el tema en coordinación. Ahí los siete partidos políticos estuvieron de acuerdo. Solicitamos informes, asistencia técnica de la Cámara de Diputados, que yo en eso quiero reconocer a los funcionarios. Porque había una cantidad de alternativas en la vuelta. Desde limitar el ingreso a suplentes, es decir, solamente puede ingresar un suplente, a cualquier otro tipo de alternativa que aparte, en alguna medida, podían llegar a vulnerar a alguna situación laboral. Entonces, esta alternativa lo que hace es no vulnerar a ninguna situación laboral, porque en definitiva, el suplente que ingresa ya sabe que está a esta disposición en donde se va a... Estas son las reglas del juego. Exactamente. Donde se va a dividir y pueden ingresar la cantidad de suplentes que requieran. También puede desincentivar a un suplente, ¿no? O sea, más allá de que se votó en general. Nadie puso un pero, nadie dijo tap, pero esto desmotiva al suplente que pensaba que antes iba a ganar más y ahora va a ganar menos. Claro, o que puedas darte algún partido se puede dar el lujo de tener algún técnico específico para cierto tema y saber que cuenta con ese dinero también. No ha recibido planteos y en lo personal creo que no corresponde el... O sea, si se hubiera advertido, legítimamente, cualquiera puede tener una posición, una opinión, yo entiendo que no corresponde, porque aparte, en el caso de que haya un técnico que sea un imprescindible, se arregla de que entre solo él determinada sesión y va a cobrar el mismo jornal que le corresponde. Por lo tanto, en ese sentido, no creo que tenga ningún tipo de contraindicación. Yo estoy convencido que es una medida correctiva y que en definitiva es de mejora porque evita cualquier tipo de exceso. Y creo que en eso son señales también que hay que dar y hay que dar en forma contundente. Habías hablado de cinco medidas de autoridad, esta es la última, la de las suplencias. Sí, falta una más. Ahí va, se faltaba mencionar una, mencionamos la de prensa, la de las fotocopias, la de inversiones, esta de suplencias y falta la cuarta. Prensa, fotocopia, inversiones, las licencias y la supresión de vacantes. Estamos proponiendo reducir el 51% de vacantes. Hay dos tipos de vacantes. Por un lado están las vacantes de que el cargo ya está, pero no hay una persona ocupándolo y durante una cantidad de tiempo no se ha incorporado ninguna persona y sigue funcionando la cosa bien. Por lo tanto, se hace prescindible la existencia de ese lugar y ahí proponemos en una cantidad de instancias la supresión de ese cargo. Y en otros casos, que se llama albacar, que es que está siendo ocupado por una persona, se hizo un análisis, a través de los concursos esa persona ascenderá o ir a otro lugar y ahí se suprime esa vacante que actualmente está ocupando. Esta medida estaría representando un ahorro de más de 2.200.000 dólares al año. Es impresionante la suma. ¿Hay otras áreas donde tenga la mira puesta para que haya posibilidad de estudiar, que haya otros lugares donde se esté gastando...? Estamos permanentemente haciendo un análisis. Estamos haciendo un análisis de mejora de los programas, de otros aspectos, porque el ahorro tiene que ser complementado por eficiencia. Nosotros, a pesar de este ahorro, estamos fortaleciendo el control de la Cámara de Diputados, estamos impulsando un programa de modernización legislativa que en breve ya van a estar los resultados, estamos en una herramienta que es el programa de participación ciudadana donde estamos recibiendo aportes de la ciudadanía que para mí es muy importante. Ahora estamos trabajando en una medida que para mí es muy buena que viene a raíz de un aporte ciudadano que me pareció sumamente importante que tiene que ver con la accesibilidad y sobre todo con la accesibilidad en el Parlamento, en las barras. No, no, a ver, ¿cuál es el...? Ah, vino un sonidista, no puedo decir la banda porque no le pedí consentimiento previo, pero vino un sonidista de una banda muy conocida de Uruguay que se da la paradoja de que tiene una hija que tiene alguna dificultad auditiva. Entonces él me planteaba que por lo que él se dedica, la verdad que lo tomó bastante complicado que justo su hija tenga esa dificultad auditiva y a raíz de eso se puso a trabajar en mejorar la accesibilidad en conciertos o espectáculos en donde se contemple personas de baja audición o que tengan baja visión para que puedan disfrutar de ese espectáculo como aquellos que no tienen ese inconveniente. Entonces se dio una reunión porque me hizo una propuesta que en este programa de participación ciudadana es muy interesante y ahora estamos trabajando en un protocolo para que en las barras de la Cámara de Diputados hay una primera barra y una segunda barra en la primera barra exista un protocolo en donde se le dé prioridad de ingreso para apreciar la sesión a personas que puedan tener este tipo de dificultades. Y eso surge a raíz de un aporte ciudadano. ¿Qué se hace en una plataforma por la web? Es una plataforma digital que se puede participar de tres formas. Una es haciendo aportes a los proyectos de ley que presentamos los diputados que se están cargando. Otra tiene que ver con que la ciudadanía o sea, el ciudadano sube una iniciativa a un proyecto de ley para que los legisladores tomen conocimiento y cuando consideren necesario lo traten de la forma correspondiente. Y otra es sugerir temas en comisiones. Ingresan las diferentes comisiones y lo que piden es que se trate de determinado tema. Que yo creo que eso también es muy importante porque a veces los políticos hablamos de lo que nosotros creemos que es importante. Y lo que es importante es lo que la gente en forma directa expresa. Entonces es una forma también de que nosotros nos centremos cuando estemos estudiando diferentes temas en los temas que en definitiva pone el ciudadano y no en lo que nosotros creemos que son los temas que por hoy están preocupando a la gente. Ahí quien pondera el aporte ciudadano cuál iniciativa vale la pena para un estudio posterior o cuál en realidad no tiene viabilidad política o técnica de realizarse. Bueno, hay un protocolo. Por ejemplo, en los casos están subidos los proyectos de ley que se van presentando en el periodo. Los aportes van al legislador que presentó el proyecto de ley para que tome conocimiento y a la comisión que está trabajando el tema. ¿Y con las iniciativas nuevas? Con las iniciativas nuevas llegan a los 99 diputados para que tomen conocimiento. O sea, todos los reciben y el que quiera tomarlo como una bandera propia por ejemplo, yo ahora no puedo adelantar estoy en dos proyectos de ley que estoy trabajando en dos proyectos de ley que vienen de aportes ciudadanos. Uno tiene que ver con el medio ambiente y otro que es un poco más rebuscado que lo estamos trabajando porque me pareció de recibo me pareció importante y bueno, es como así como uno cuando va de recorrida recibe aportes recibe sugerencias o críticas constructivas. ¿Esto te surgió en una recorrida o te llegó al despacho? Esto lo estoy trabajando en el mes de enero a nivel de reuniones hay países que lo tienen se llama por ejemplo en Chile se llama elaboración conjunta de leyes en Reino Unido es un sistema de peticiones que cuando se llega a una cantidad de peticiones el Parlamento está obligado a tratar el tema nosotros lo que hicimos fue contextualizarlo en nuestro país y en realidad ahí también hay una señal de austeridad porque a nosotros nos salió cero peso teníamos presupuestos presupuestos muy importantes y recurrimos a programadores a diseñadores para que den una mano para que lo hagan honorariamente la verdad que estamos sumamente agradecidos y ahora vamos a pasar en una etapa que vamos a mejorar toda la plataforma digital y va a pasar a estar independientemente de quien esté en la presidencia ya pasa a ser del Parlamento lo va a tomar el Senado va a haber un equipo haciendo un monitoreo permanente y la verdad la cantidad de propuestas es impresionante la propuesta que hace una persona puede verlas el público para decir me gusta o estoy el apoyo o modificarla en algo puede haber una interacción de los ciudadanos con cada propuesta de hecho cuando se ingresa la plataforma esta plataforma tiene un mes y medio ahora la vamos a mejorar más todavía está la posibilidad de decir me gusta o no me gusta el proyecto entonces ahí ya hay un indicador ¿se usa para algo ese indicador? lo toma el legislador a ver no tiene carácter vinculante no es que a raíz de los comentarios uno puede seguir o no pero sirve para medir la temperatura de cuál es la opinión general sobre determinada iniciativa así como muchas veces las opiniones se dan también en los ámbitos de comisión en donde diferentes organizaciones piden ir a una comisión para expresarse sobre un tema acá lo pueden hacer aprovechando las herramientas tecnológicas e informáticas yo particularmente vengo haciendo un seguimiento y me parece muy importante de hecho vengo haciendo llamadas permanentemente para agradecer el aporte a una cosa que definimos en una reunión con el equipo es que está bueno que el propio presidente de la cámara sea el que llame a cada uno de los que hicieron las propuestas para agradecer y aparte para que vean que realmente se acusa recibo ¿cuántas llamadas en el web? casi 300 casi 300 tengo como ahora 150 más para hacer porque esto los primeros 12 días llegaron 250 propuestas y ahí me hicieron toda la agenda voy llamando uno por uno etcétera y ahora hay nuevas y nosotros los lunes es que hacemos la apuesta a punto de cómo viene el tema y me parece importante por una señal de que la gente la verdad le dedica afecto tiempo y expectativa entonces nosotros no podemos hacer ese ejercicio sin mostrar la disposición de que realmente se toman cuenta y no tendría sentido no y en lo personal yo la mayor cantidad de iniciativas que en la actividad que he hecho adelante salen del intercambio pero desde desde no sé desde para mí una de las cosas que más me dio gusto llevar adelante justo el jueves que viene voy a estar por ahí que es un imáe cardiológico en el norte del país en el departamento de Salto eso en realidad que en su momento interpelé al ministro y demás eso no me surge a mí eso es una sugerencia ciudadana en un movimiento ciudadano que se pone en conocimiento y uno tiene que optar en consecuencia pero sobre de la cantidad de temas que hemos tratado hay un número importante que provienen de los aportes ciudadanos por eso yo le doy mucho valor a las opiniones y las posiciones de la gente te devuelvo mínimamente al tema de la autoridad con el que arrancamos la entrevista vos destacabas que todas esas iniciativas las cinco medidas de austeridad se habían dado con el apoyo de todos los partidos ¿qué crees que fue lo que cambió ahora para lograr un consenso de este tipo pensando en que hay cosas como las partidas de prensa pero otras también menos públicas esto mismo de las suplencias que se vienen dando desde hace periodos y no cambiaba yo de eso no puedo hacer una valoración a mí este año me toca la responsabilidad de presidir la Cámara de Representantes y estaba dentro de mis competencias dar lo máximo por la gestión de la Cámara que quizás cuando no te toca esa responsabilidad no estás tan pendiente si yo te digo que estaba tan pendiente de estos temas hace dos, tres años que ahora te estoy mintiendo ¿por qué? porque a mayor responsabilidad uno tiene que tener mayor dedicación para tratar de hacer los aportes de acuerdo a la función que le toque desarrollar entonces no puedo hacer una valoración porque aparte cada presidente de Cámara yo el día que asumí el 15 de febrero hizo un reconocimiento genuino de todos los presidentes de Cámara que por lo menos yo había podido apreciar en el periodo anterior en donde fui diputado por primera vez y todos tienen cosas a destacar acá no hay uno mejor y uno peor sería muy cínico establecerlo en esos términos ¿por qué? porque cada uno le va a dar su impronta ¿qué impronta le tratamos de dar nosotros? básicamente cuatro áreas austeridad fortalecer la representación con iniciativas como ese programa de participación ciudadana mejorar la legislación a través de esa modernización que desde el punto de vista técnico no tiene que ver lo que es lo subjetivo lo político y demás y el fortalecimiento del control que en definitiva que son áreas esenciales del Parlamento Nacional y yo creo que fortalecer el control también es muy importante porque yo siendo diputado de la oposición era muy exigente por lo tanto en este caso siendo oficialista yo tengo que predicar con el ejemplo acá no se trata de quién esté en el poder ejecutivo y cómo se conforma el Parlamento se trata de dar señales republicanas de independientemente de quién esté en un lado o en el otro fortalecer los diferentes poderes del Estado ¿qué pasa con la calidad legislativa? porque en los periodos anteriores hubo muchas leyes inconstitucionales muchas veces se señaló errores de redacción en las leyes me parece que hay un tema a trabajar ahí el de legislar mejor tener más calidad en las leyes que se redactan bueno estamos haciendo un análisis técnico en el programa de modernización legislativa cuatro patas la primera leyes que están en desuso que no tiene sentido que hoy por hoy integren el derecho positivo ejemplo hay una ley que prohíbe a las carnicerías a ver los días domingos claramente hoy por hoy no tiene ningún tipo de recibo ni de actualidad y está vigente es decir cuando abre una carnicería un domingo es ilegal bueno no sé no me acuerdo en realidad es una prohibición que hay obviamente que no se cumple que obsoleta y demás eso requiere una depuración otra que tiene que ver con ayornar un montón de aspectos técnicos para poner ejemplos código civil o código de comercio son de 1865 1868 el CGP es de 1988 a lo largo del tiempo han tenido una cantidad de modificaciones pero hay algunos aspectos estructurales que tienen que ver con plazos o ciertos institutos que siguen con esas raíces de los años que fueron sancionados evidentemente que no representa el mundo de hoy en los plazos no es lo mismo con la tecnología con los medios de transporte con los medios de comunicación de hoy con lo que era hace 100 años atrás hay algunos institutos que claramente deben modernizarse y ayornarse entonces ahí también va un análisis desde el punto de vista técnico de si por ejemplo los plazos que están establecidos en diferentes normas representan al mundo y al vivir de hoy por otro lado hay normas que están y no se cumplen que en realidad terminan haciendo cumplidos y no cumpliendo con los objetivos que las mismas normas se trazan hay que cazar hablar con el Poder Ejecutivo que pasa que no se cumplen esas normas hay un defecto en el texto legislativo o hay una falta de disposición en el Poder Ejecutivo ejemplo la ley de discapacidad o la ley de violencia de género que bueno a raíz de gestiones de la vicepresidenta de la república parecería que se estaría encaminando de qué sirve tener leyes lindas que en definitiva no llegan a los que tienen que llegar no llegan a la vida cotidiana no es peor transmiten un mensaje horrible y la cuarta análisis de inconstitucionalidades que ahí es un análisis que tenemos en cuenta de fallos de la Suprema Corte de Justicia y también opinión de los juristas con la finalidad de que una vez que terminemos con el diagnóstico presentemos en estas cuatro áreas diferentes alternativas legislativas tendientes a corregir situaciones técnicas que a mi juicio hay bastante tela para cortar Martín está por ingresar el presupuesto quinquenal al parlamento ya acordaron la modalidad de trabajo entre las cámaras bueno el 26 el pasado mañana a las 10 de la mañana tenemos una reunión legisladores de la coalición plural con ministros y el presidente de la república y ahí haremos una apuesta a punto se van a establecer los lineamientos generales yo hasta el momento no conozco y en realidad como presidente de cámara no integro comisiones pero va a ser una instancia de complemento de diálogo de interacción y bueno y esperemos que sea de la mejor forma coalición plural dijiste si ahora la idea es que la marca sea esa y no es más coalición multicolor para mi es una definición que amerita bien perfecto Martín Lema presidente de la cámara de diputados gracias por la visita esta mañana por favor que pase bien hacemos una